Real de Chihuahua, échale chuy, que se oiga! Y por supuesto, siempre puedes escuchar a ellos en Tiburón! Yeah! Guillermo y María, muchas gracias! Arriba es igual, la leno, la lago escondida, donde se van a bañar, es igual, tecas de mi vida! Música Un golpeco de mi vida, dime quien te mato y sobró, y en que el puzo Ivo al viejo para que te cante yo! Un golpeco de mi vida, dime quien te mato y sobró, y en que el puzo Ivo al viejo para que te cante yo! Ay sí sí, ay no no, ay sí sí, ay no no Ay sí, ay no, ay sí, ay no Y les decís y les que no, cuando ya sieres no quiero yo al cabo sí al cabo no Y les decís y les que no, cuando ya sieres no quiero yo al cabo sí 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 al cabo no Y les decís y les que no, cuando ya sieres no quiero yo al cabo sí 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 al cabo no Y les decís y les que no, cuando ya sieres no quiero yo al cabo sí 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 al cabo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!